Congreso de la Nación ya está conformada a las comisiones, se trabajó bastante, el gobierno le puso mucha fuerza a tratar de controlar las principales comisiones del Senado, justamente en donde tienen que resolverse los temas claves. Sin embargo, le cedió al peronismo federal, el peronismo amigo, asuntos constitucionales y temas electorales. ¿Por qué? Porque en realidad el peronismo, el macrismo quiere que el peronismo sea el que defina si va a terminar preso o no, si llega a un pedido de la justicia Cristina Fernández. Y por el otro lado, a ver si hay reforma electoral que sea el peronismo el que dé el visto bueno. No quieren comerse una boleta electrónica que no podrían afrontar. En la Cámara de Diputados el balance fue muy positivo para el gobierno, sacó 31 de las 45 comisiones, muy buen resultado. En pocas palabras, el kirchnerismo ve reducido a su presencia, solo tres comisiones, hasta un bloque de un diputado santiagueño, amigo del gobierno, también ha quedado en manos de este representante. Dos, solamente dos de seis que tenía, se quedó el masismo y el resto para el peronismo federal. En pocas palabras, la distribución del poder en las Cámaras de Diputados es favorable. Favorable, cambiemos, en la Cámara de Senadores equilibrio entre el peronismo federal y el macrismo, o cambiemos. En pocas palabras, todos ganaron. Los perdedores, el kirchnerismo y el masismo. Ahora, vamos a ver si se ponen a trabajar.